¿Cuál es tu nombre, amiga? Ya, viejo, no me bromeis así Sofía Sofía, ¿y cómo lo disto ya? Sofía, ay Dios Diosito, ¿es de acá de Olmos? ¿De qué parte? De Olmos, dijo Y lo principal que pregunta un cajamarquino ¿Tienes terreno o no? Sí, por supuesto Ya, está vieja, haz más lecito Ay, viejo, ya de una vez yo nomás, calladito Que nos dé el terreno, ya listo ¿Y sabes bailar tu huaynito o no? Sí, también Ya, primero un buenito, pues Un pequeñito, dijo, para echarle con esta china Ay, tichol, me simpaticón, mirá A todos los miras vos, vieja Todos tan bonitos hoy Mira, ve de aquí, ña, ña Se queda Héctor en Olmos Hoy la Fanny se va solita Mi amigo Héctor se queda ya por fin Que zapatea Héctor Zapatea, zapatea, zapatea Zapatea, zapatea, zapatea Zapateadito, zapateadito Vale ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? Héctor, no te dejes Te van ganando, te van ganando Le pasa físico a Héctor, de verdad que lo derrotaron esta noche a Héctor Normal, viejo, te quedas, nomás yo me voy aquí con un cholo de Olmos No, vieja, dijo Si te quedas con un cholo de Olmos Yo le voy a dedicar un poemita a esta china malciada, dijo Ellas no saben, solo con poemas les enamora y así no se queda con ninguna Escucha, lo que te perdiste, vieja Y este dedicar al que me dedicó a mí, mapi Escucha Al final, dijo Lo que te perdiste, vieja Mira, párate antes que te hagas No, vieja Párate, de pie, ya Espera, pues lo dedico Ya, arrodillate otra vez para que... No, espérate, espérate, se ha ensuciado Ah, ya Escucha Vierja, quédate para allá Yo quiero estar a tu lado, pues A ver, rápido el poema Escucha Arrodillate, no va para que vayas No, no me voy a arrodillar, vieja Ya Clavelito colorado El mismo que me dijo Sebró de dos en dos Mi vida se acabaría Ay, si no me fuera con vos Si no me fuera con vos Vienes, cuento chines Vieja, ni dejo Ya, es, me has dicho Que te dejes engañar, mamita Corrián Ya, dijo, gracias Ya, me quedo con mi vieja Ya, fue nada más para... Ya, con chau, chau, ya Vieja Ahora, ¿quién viene, viejita? Ay, Dios mío Viene el más buenenque El más guapo El más sexy El último polvo del Inca-Tahualpa El último El que compaste el viejo a la comadre ¿Qué? ¿Cuál compaste? Como ustedes llamamos al... ¡Shecha! Vamos a recibir a Shechita Ah, primero va a cantar aquí nuestra amiga Venga, estoy para acá, pecharle Das una pechada Aquí estoy César Es un placer conocerte, César Héctor Ya le cambié de nombre Es que está tan guapo